Fundamentalmente todo el sector asistencial de salud privado, el sector asistencial es clínica, sanatorio, consultorio, todo instituto diagnóstico, servicios de emergencia y atención domiciliaria. O sea, prácticamente más del 90-95% de la actividad no hemos podido recomponer salario desde diciembre. La última paritaria que tuvimos era en octubre. En ese momento, cuando la inflación venía alrededor del 12% y el 15%, habíamos tenido un 17,5% para noviembre y otro 17,5% para diciembre. Con lo cual, pensábamos terminar el año con 4 o 5 puntos arriba de la inflación. En noviembre se le ganó 2,5%, pero después el descalabro que hubo entre diciembre y enero hicieron que nos quedáramos atrasados nuevamente. Durante el transcurso de enero, más allá de que el Ministerio, perdón, ya está devaluado, ahora es Secretaría de Trabajo, no estaba funcionando, hubo reuniones para tratar de recomponer salario, no se pudieron poner de acuerdo. Y ni bien reabrió el Ministerio, Secretaría, en el mes de febrero se llevan a cabo varias reuniones y no hubo acuerdo con el sector empresario. Con lo cual, bueno, ayer hubo una última reunión, terminó cerca de las 7 de la tarde. Nosotros ya estábamos todo el Consejo Directivo autoconvocados por la Federación, en realidad, para que a esa hora, después, estuviéramos atentos que iba a haber un Zoom, porque de acuerdo al resultado de esa reunión íbamos a decidir qué hacer. Y como no se llegó a ningún acuerdo, bueno, se resolvió esta medida de fuerza, que es el inicio de un plan de lucha para recomponer el salario de los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad. Bien. ¿Cómo lo ven, Héctor? Difícil, ¿no? Teniendo en cuenta, vos me hablabas octubre, noviembre, diciembre, habían arreglado un 17,5, en diciembre la inflación fue de 25 y monedita, bueno, y como vos decís, los precios por las nubes, los salarios por el piso, y está complicado para todos los sectores privados, sobre todo. Esto, más allá del retero, por ahí en algún medio me preguntaba qué plantean el sector empresario, la verdad, a mí, más allá de uno puede entender, puede comprender, puede escuchar, no nos interesan los planteos de ellos, nosotros tenemos que ir a hacer una defensa corporativa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y de ninguna manera nosotros vamos a permitir que pierdan poder adquisitivo del salario, con lo cual vamos a llevar adelante el plan de lucha hasta las últimas consecuencias, esperemos que la Secretaría de Trabajo no nos imponga, como ha hecho otras veces, alguna conciliación obligatoria, que lo único que hace es dilatar el conflicto y agravarlo, porque no se lo soluciona en el medio, o sea, lo que no se pudo acordar en prácticamente dos meses, no se va a resolver porque nos imponga 10 días o 15 días de conciliación la Secretaría. Esperemos que no lo haga, que nos permitan hacer las medidas de fuerza como corresponde, nosotros somos absolutamente respetuosos y somos quienes ya repartimos las notas en la empresa para que hagan una guardia mínima, para asegurar la atención de los internados, para que se reprogramen las cirugías programadas y para que no haya atenciones de consultorio y ese tipo de actividades. El resto nosotros mismos garantizamos que haya funcionamiento, más allá de que eso somos conscientes, que es en detrimento por ahí de la fortaleza de una medida de fuerza, pero bueno, es una actividad esencial y que tiene que prestarse. Es la salud, claro. Y no renegamos. Y siempre pedimos molestia porque obviamente sabemos que alguna, pedimos disculpas porque sabemos que alguna molestia se genera, pero no tenemos otra forma, lamentablemente, de poder hacer valer nuestros derechos. Bien, entonces están, a ver, para que me quede claro a mí y a la audiencia también y a los afiliados, ¿no? ¿Están pidiendo recomposición a diciembre del año pasado o eso quedó como quedó y ya perdieron contra la inflación y arrancan con las paritarias 20-24? Sí, pero... ¿Qué es lo que se pide puntualmente? En realidad es acumular lo perdido y empezar a proyectar hacia adelante, porque siempre se va perdiendo. Fíjate que esto que te decía, en octubre habíamos proyectado 35 puntos cuando se esperaba que como mucho la inflación llegara a 30 porque era lo que la línea más o menos trazaba. Y sin embargo quedamos cortos. Y esto sigue siendo lo mismo, es imprevisible. 25 de diciembre, 20 de enero, algunos dicen 15 de febrero, yo me tiendo a pensar que se va a ir más arriba, no para abajo, pero la verdad ya en algunos convenios también estamos poniendo cláusulas casi de revisión mensual porque no se puede tener otro tipo de previsión. Claro, como decía Federico Melo, que es el secretario general de OCK de Comercio, decía, vamos a revisar todos los meses. Es que es muy difícil porque es algo que a veces cuesta hacer entender a los quienes no están dentro de lo que es una paritaria. Una paritaria ojalá el sector trabajador pudiéramos imponer lo que nosotros queremos y creemos que merecen nuestros trabajadores. Ahora, del otro lado hay posturas y muchas veces la postura es no dar nada, como nos ha pasado en la época de la pandemia. Entonces, la paritaria es encontrar un punto donde, no digo que deje totalmente conforme a todos, pero donde los trabajadores no perdamos y que las empresas tengan sostenibilidad en el tiempo también. Bueno, ahora que hablas de las empresas, digo, a la gente que hacen paro, ¿los empleados les descuentan el día de paro? No, 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 al ser legal. Además, esto para cualquier actividad. Cuando un paro lo decreta una confederación, una federación, o sea, paros nacionales, dentro de las cláusulas para volver después a trabajar más allá que se acuerde la paritaria, es que no se descuenten los salarios caídos. Con lo cual, ni represalias ni descuentos de haberes. Esto está claro y afortunadamente muchas empresas en recursos humanos ya se lo están haciendo saber la gente porque le están manifestando. Por eso estamos teniendo, entre comillas, va a haber problemas para armar las guardias mínimas porque hay intención de todo el mundo parar. Entonces va a haber, nosotros también tenemos que hacer entender eso, que va a haber trabajadores y trabajadoras que más allá de estar adhiriendo al paro espiritualmente, van a tener que cumplir su función esencial trabajando. Pero bueno, no está mal que también el empresario, la empresa, sepa que aún el trabajador o la trabajadora que va a estar trabajando está haciendo el mismo reclamo. Bien, Héctor, para terminar, en el caso de la conciliación obligatoria, que decías, esperemos que no la dicten y que podamos llevar a cabo esta medida de fuerza del jueves. En el caso de que dicten la conciliación obligatoria, que se dilata, ¿cómo es el proceso? ¿Son 10 días hábiles hasta que se puede tomar otra medida de fuerza? ¿Cuántas conciliaciones obligatorias el Ministerio de Trabajo puede dictar? No, es una y el plazo lo imponen ellos, normalmente son 10 días hábiles, es muchísimo, o sea, te pasa directamente otro mes, es un problema. De todas maneras, esperemos que nos suceda, nosotros hoy, ahora, dentro de un rato vamos a tener reunión de comisión directiva y seguramente vamos a determinar también ahí que vamos a movilizarnos el día del paro. Si no es con el paro, nos vamos a movilizar igual y vamos a saber el descontento en las empresas, digamos, si nos llegan a obligar a la conciliación y en el periodo, como ya lo hemos hecho otras veces, en el periodo de conciliación haremos asamblea en los establecimientos, en los halles, haremos sentir el reclamo permanentemente.